Vale chavales, literalmente, creo que este vídeo se nos ha ido de las manos Y solo voy a decir una cosa Si queréis que haya una tercera parte de la ruleta de los tatuajes Pero que el tatuador tatúe a ciegas O sea, todos los tatuajes los hará el tatuador con los ojos vendados Es una locura, es una locura Pero estoy dispuesto a hacerlo si reventáis este vídeo a likes Y llega a 100.000 likes en 24 horas, ¿vale? Sé que es mucho, pero que me tatúe un tatuador con los ojos vendados es muy tocho Y que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal, ¿vale? Porque sé que hay mucha gente que ve mis vídeos y no está suscrita Y sería una pena que el día ese subiera yo el vídeo y no te avisará por estar suscrito Así que si todo el mundo se suscribe y este vídeo llega a 100.000 likes en 24 horas La próxima ruleta será con el tatuador con los ojos vendados No digo más Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, 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 como veis, hoy no estoy en mi casa, ¿vale? Hoy no estoy en mi casa, hoy, ¿dónde estamos? Estamos en un estudio de tatuajes ¿Y qué vamos a hacer en un estudio de tatuajes? Segunda parte de la ruleta de los tatuajes Hoy vamos a hacer la segunda parte de la ruleta de los tatuajes Tengo miedo, ¿vale? Tengo miedo, literal Porque la primera vez acabé con un pene en la pierna Vale, tengo mucho miedo porque no sé lo que puede pasar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es presentar al tatuador A la persona encargada de hacer este vídeo Así que... ¡Jose! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo está? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dices? ¿Estás preparado? Está buscando fotos nuestras, ¿no? ¿Qué haces con fotos mías? ¿Estás preparado o no? Claro, hombre, por supuesto ¿Sabes lo que haces? ¿Sabes qué? Cuéntame Lo vamos a destrozar la vida, ¿lo sabes, no? Vamos Ahí yo voy Vale, chavales, esta vez lo vamos a hacer diferente, ¿vale? Esta vez no hay cocodrilo No le he podido robar el cocodrilo a Wismichu, ¿vale? No he podido No lo he escogido, es que La cosa es que esta vez lo vamos a hacer diferente Esta vez vamos a hacer un piedra-papel-tijera, ¿vale? Haremos piedra-papel-tijera Y el que pierda tendrá que coger un papelito ¿Y qué va a poner el papelito? Cada uno de nosotros tendrá dos papelitos En uno tendrá que poner un tatuaje guapo Y en el otro un tatuaje horrible ¿Qué haremos? Los mezclaremos todos Y el que pierda tendrá que coger un papelito Y lo que salga Se tatúa Lo que salga En la pierna Sin miedo Ya está Fácil Vale, chavales Pero antes Antes vamos a presentaros al team Vamos a presentaros a la gente Que quiere participar en este video Que ya hay que estar loco para participar Pero bueno, más allá Let's go Vale, chavales Aquí tenemos al team, ¿vale? Hay algunos que son repetidores Como nuevos, ¿vale? Pero gente nueva Como Dani y el Iván A este ya lo conocéis Él es Lidia Para el que no lo conoce Él era Lidia Hola, bebé Y nada Vamos allá Vamos a empezar Vamos a dibujar cada uno Una cosa, ¿vale? Algo bueno Que os gustaría tatuar Y algo horrible Que no le desearíais Ni a vuestro peor enemigo, ¿vale? ¿Lo tenéis claro? Vamos a ver, let's go Dos horas después Ya tenemos todos los papeles ¿Estáis preparados? Vamos allá Vamos allá Let's go Empezamos con el pílava y el tijera, ¿vale? El último que quede en pie Será que tenga que coger un papel, ¿vale? Lo bueno Que esta vez podéis elegir vosotros Donde os tatuáis La parte del cuerpo Voy a ser más bueno Y vamos a poder elegirlo Empezamos Un, dos, tres Final de tijera Vale, comprobamos La final entre Lani y Lani No, pues Sí, sí, sí Final entre Lani Dejadnos, dejadnos Que esto es súper épico Puede ser Neops la primera En coger un papel Pero es la chica más desgraciada Ventasada Ahora, vamos a ver Un, dos, tres, tres Tijera, una estrella ¡Uy, dos, tres! ¡Claro! ¿No puedes esta? ¿Qué, no? ¿Sí, que sacas? Sacamos No sé Un, dos, tres, tres Tijera, una estrella ¡Uy, súper épico, chaval! Un, dos, tres, tres Tijera, una estrella ¡Uy! ¡No! ¡No! ¿Te imaginas que le toca a Neops la cara de Neops? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué te ha pegado! ¡Neops! ¡Enséñáselo! 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 ¡Déjame la suela! ¡Enséñáselo! ¡Déjame la suela! ¡No me voy a tatuar! ¡No, no, no! ¡Déjame la suela! ¿Qué es? ¡Por favor! ¡No me voy a tatuar! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero por qué siempre me hagan cosas malas de aquí! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una puta mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Piño! ¡Michael Jackson feo! ¡Para que no lo sepan, Neops se tiene que tatuar! ¡Pero por qué siempre me pasa a mí! No sé si no lo sabe, ¿vale? Me lo molería que le hiciera un en tres hijos a ella. ¡Ja, ja, ja! ¡Piño! ¡Kosh! ¡Kinay Б you're theτ! ¡Me yells! ¡Eh, tíos, tíos! ¡Yo de pequeño tenía este esto perrito, chava! ¡Me gusta, eh! ¡Ah! ¡Siguiente ronda, let goes! Siguiente ronda, dejalo! ¿Estáis listos? ¡Sabes! 1, 2, 3, espirá hinchera, 1, 2, 3 ¡ya! Quedamos con los otros tres. Es lo mismo final que antes que lo he añadido yo. 1, 2, 3, espirá hinchera, 1, 2, 3 ¡ya! 1, 2, 3, espirá hinchera, 1, 2, 3 ¡ya! Vale, Neus se ha salvado Porque ya me veía yo, está tocando otra vez Tú y yo, dale Un, dos, tres, ya ¡Ostia! Os lo he dicho, leo la mente, chaval Segunda ronda, coge un papel, coge un papel ahora mismo Esta es súper ca... La desgracia tiene que ser tuya ¿Vale? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo vas a ver antes que nadie? ¿Qué es? Un elefante ¿Qué hago yo con un maldito elefante? ¿Qué elefante es, Neus? ¡Uno muy bonito, niña! ¡Uno muy bonito! Vale, chavales, esto es lo que se va a tener que tatuar Dani ahora mismo Piensa, Dani, piensa que esto es la parte... O sea, el tatuaje bueno que ha legionado, ¿eh? ¡El bueno! ¡El bueno, tío! ¡Podería ser humo! ¡El bonito, tío! ¡El bueno, guapo! He dicho, he dicho que voy a hacer lo que quiero Estoy muy bueno de esto, tío Lo estoy poniendo aquí para que lo vea O sea, los bolis de los chinos son los que mejor van No le he dicho nada, tío Lo está dibujando él Vale, esto es lo que se tenía que tatuar, ¿vale? Y esto es lo que te has tatuado ¡Y lo de puta! ¡Tiene la pata, pal! ¡Mira dormir! ¡Mira lo de calvado! ¡Brutal, brutal! Siguiente ronda Tercera ronda ¿Estamos preparados? Sí ¡Un, dos, tres! ¡Pie la tijera, un, dos, tres, ya! Vale, aquí hay Aquí morimos todos Creo que morimos todos ¡Un, dos, tres! ¡Pie la tijera, un, dos, tres, ya! Vale, espérate ¡Morimos todos! ¡Morimos todos! ¡Veinte minutos después! ¡Un, dos, tres! ¡Pie la tijera, un, dos, tres, ya! Vale, aquí, al final, entre los otros tres Solo te he hecho una cosa El niño ha metido un papel ¿Han metido un papel? Vale, ha venido el niño y han metido un papel Nadie sabe lo que pone Y se va a dejar ¡Mario, ¿qué ha puesto? ¡Pie la tijera, un, dos, tres, ya! ¡Guty! ¡Guty, palma! Y lleva a dos finales y me salvao Es que soy un victor de mentes ¿Para abajo? Coge Por favor No, estoy mirando, no vale No vale Se conoce el papel Se conoce el papel Se conoce el papel La cara de Neus ¿En serio? No Mi novia va a matar ¿No va a matar? ¿Cómo llega a casa con una tía tatuada? Se va a matar con mi novia Neus, que va a lucir tu cara en la playa con su novia Cuando se esté acostando con la Ana Tendrá Neus súper presente Se me quejó Este es tu mazocho de lo que parece, eh Vale, obviamente, José, como no tenemos mucho tiempo Lo más rápido y de forma posible Incluso si le quieres hacer un moquillo No, no, es un moco, no, tío Oye, por el amor de Dios Sí, que sea de mocarme No significa que vaya con un moco recolgando cada día, ¿sabes? ¡Guty! Escucha, no me mire, no me mire Necesito ver cómo reacciona tu novia a este tatuador Solo digo eso Quiero verlo Lo vas a hacer a los pies Vete Vale Quiero venir a seguir en tu canal, eh Se va a ir como este ojo para adentro, ¿no? Dios 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 Eres tú 100% Me va a matar Vale, chavales, siguiente ronda Estoy nervioso, vale Ya han caído tres Solo faltamos el Iván y yo Y nada Vamos allá Un, dos, tres Tira pa' el tijera Un, dos, tres Ya Vale, creo que morimos todos Un, dos, tres Tira pa' el tijera Un, dos, tres Ya Vale, Dani se salva Dani se salva Un, dos, tres Tira pa' el tijera No, mierda No Pensaba que me iba a liberar, pero no Pensaba que me iba a liberar, pero no Coge el tatuaje que va a quedarse conmigo durante el test de mi vida ¿Partó tu vida? Este mismo Dios, es que ella tiene un Michael Jackson Ella tiene la cara de Neos y tú tienes un elefante pata a palo Es que es locura Y yo voy a tener Vale, creo que esto es lo que ha puesto Mario, ¿vale? Porque no sé qué es esto, si es un árbol O una caca Pero es el dibujo que haya hecho Mario Es una caca Vamos a ver lo que ha dibujado Mario Vale, Mario, quiero que me digas ahora mismo Que me tengo que tatuar Elíjelo ¿Es esto lo que me tengo que tatuar? Vale, José Me tengo que tatuar el ñordo que ha hecho tu hijo O sea, ñordo literalmente porque es una caca, ¿no? ¿Qué te llamas? ¿Cómo lo ves? Has calmado Me tatúa un niño de ocho años Me vas a dibujar tú la caca en la pierna Y tú la recibes con respecto Esto ocho Esto ocho No lo hace mal, ¿eh? ¿Estás nervioso, Mario? Tú solo tienes que pasártelo bien, tú Dibujalo lo que te dé la gana Una caca, pero como te salga Da igual, no pasa nada ¿Vale? ¿Está preparado? Let's go Tranquilo Qué máquina, tío Futuro prometedor, tío Es que es como la de la rave, tío Muy bien Eso seguro que huele y todo, tío ¿Eso queda una bolsa? ¿Eso queda una bolsa? No ¿Qué lo hace? Vale chavales, siguiente ronda 1, 2, 3, pia, tijera, 1, 2, 3, ya Vale, Dani se salva 1, 2, 3, pia, tijera, 1, 2, 3, ya Vale, quedáis vosotros dos 1, 2, 3, pia, tijera, 1, 2, 3, ya Vale Neuss ha perdido Neuss ha perdido Te tengo que repetir, cariño Estás preparado ¿Quedan cosas malas, verdad? ¿Quedan cosas muy malas? Creo que Mario ha metido otro papel No digo más Saca tu papel Es bueno Vale He cogido Sí Míralo Y no digas nada ¿Qué es? No sé lo que es, ¿vale? Yo no he llegado a verlo Esto hecho Si queréis ver Que se llama tatuar Neuss Ahora mismo Tenéis el link en la descripción No digo nada más Nos vemos allí Sois un normal Y me voy a casar con ese gilipollas Neuss, ya tienes tu tatuaje hecho ¿Cómo estás? ¿Te gusta o no te gusta? Yo no juego más Neuss, por favor, ché ¡Oh, no! No, ¿por qué yo otra vez? ¿De quién ha sido la idea De que sea tan grande? Si es que parece... Suya, dejo de...